chicos continuando con el simulador anterior nosotros vamos a seguir resolviendo estos ejercicios y tenemos el ejercicio 19 que dice melodía sonido y es que para poder formar una melodía necesitamos un conjunto de varios sonidos así también como para poder hacer un dibujo podemos nosotros necesitar un conjunto de trazos para poder realizarlo ok la respuesta correcta sería el literal a luego vamos a tener el ejercicio 20 que dice avaricia dinero y es que una persona que sufre avaricia lo que siempre va a querer es dinero más dinero así también como la opción b nos indica que una persona cuando tiene voracidad lo que quiere es comer y comer y comer es decir mucho más alimento en todo caso la respuesta correcta estaría en el literal b ok siguiendo también con los ejercicios tenemos acá algunos más de este simulador y se selecciona la palabra que dé coherencia a la frase y tenemos el ejercicio 21 que dice un mitin siempre tiene y la pregunta de cajón que tendrían ustedes es que es un mitin y un mitin no es más que una reunión de varias personas donde se tratan discursos políticos y deportivos entonces un mitin siempre va a tener discurso que está en la opción a ok luego tenemos la siguiente orden y nos dice en los siguientes reactivos seleccione la opción que no se relacione con las palabras en mayúsculas y tenemos el ejercicio 22 que nos dice boato la palabra de cajón acá sería que es guato y guato en todo caso es rimbombante y que sería rimbombante es pomposo pues no y como no queremos alargar este ejercicio más de la cuenta podríamos decir que guato es una persona presumida que le encantan los lujos que le encanta mostrarte las cosas que ha comprado en todo caso la palabra que no se relaciona con ninguna de ellas es la palabra sencillez recuerden que el término excluido es la palabra que no forma parte de un contexto o de un grupo de palabras y la respuesta estaría en literal b que sería sencillas luego con las 23 que dice prólogo prólogo es antes de antes de que pase cuando se compró un libro en las primeras hojas va a encontrar un prólogo que es básicamente un vistazo de lo que va a haber antes de verdad la respuesta correcta sería acá el literal b que es diálogo que viene después de después de obviamente una introducción un introito de un preámbulo de un exordio lo que viene es el diálogo cierto entonces la respuesta correcta estaría en el literal b en el ejercicio 23 siguiendo con las demás órdenes de este simulador nos dice lo siguiente en los siguientes reactivos selecciona la opción que contenga el par de palabras que de sentido de la oración tenemos el ejercicio 24 y aquí podríamos indicar que es arreciaba es decir vamos a usar el literal a que tenemos en sus pantallas arreciaba la tormenta vamos a salir de nuestras casas hasta que amainara arreciaba es cuando cualquier fenómeno natural está en su máximo punto de destrucción por lo cual no podríamos nosotros salir y amainara es cuando ya se tranquiliza verdad amainara cuando ya se tranquiliza todo ejercicio 25 y tenemos la novela era tan según las opciones lo que nos da coherencia es el literal c la novela era tan interesante que no cesó de leer hasta el amanecer ok literal c en la respuesta para el ejercicio 25 no luego vamos a tener la 26 tal vez la democracia sea él y entonces tengo cuatro opciones de respuesta también y la respuesta está en el literal c porque es la que da coherencia a esta frase incompleta tal vez la democracia sea el sistema político más aceptable pero no garantiza la sensatez de la voluntad popular pues no ok siguiendo entonces con los demás problemas nosotros tenemos el ejercicio 27 que es una analogía alterna que ya hemos visto nosotros anteriormente dice escoja la opción que dé sentido a la siguiente expresión y tengo la 27 que tiene un espacio luego dice es a duro como betún es a y luego tengo un espacio recuerden que aquí el truco es hacer uno con tres y dos con cuatro es decir la primera palabra que está acá que no la tengo en estado caso va relacionado con betún que es la tercera palabra importante así como la segunda palabra duro va relacionada con la cuarta palabra que en este caso tampoco la tengo pero lo que sí sé es que duro te da una textura es decir duro así también yo tendría que tener en la cuarta palabra una textura porque están relacionadas entonces la única que me da textura al lado derecho es la opción c que es blando ok blando y tendría entonces antes y te sa duro como betún es hablando y entrecitas una piedra con bastante una textura bastante fuerte parecía a la de los diamantes así de fuerte y cuadraría con mi analogía así como el betún también es bastante blando porque a veces cuando usted lustra zapatos ve que tiene el químico el betún lo coge se limpia los zapatos y esto fácilmente se disuelve bastante blando verdad entonces sería la respuesta correcta la c en la 27 ok luego tenemos el ejercicio 28 seguido un texto